Un mejor país se construye paso a paso. Por eso, miles de colombianos se movilizarán en nombre de la Solidaridad por Colombia. Este 31 de agosto, la Caminata de la Solidaridad por Colombia celebra su versión número 36, cargada de folclor colombiano y grandes personalidades de nuestro país. No te lo pierdas, solo por nuestra tele. ¡Gracias!